Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Desde que comenzamos a preparar este espectáculo, lo pensamos y lo empezamos a hacer pensando única y exclusivamente en ustedes, en cada una de las notas de estas canciones, de los bailes, de todo lo que aquí ustedes ven. Está no solamente el amor mío, el amor de todos mis compañeros que son parte de este espectáculo. Gracias Puerto Rico por el apoyo y por el amor incondicional que le brindan a esta su artista. Muchas gracias. 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 atif. Para empezar a weatherizar, para soltar, para dejar ir, para decir adiós. Y esa última parte es la que precisamente nosotros, por ser a veces un poco egoístas, sencillamente no queremos entrar en eso, no queremos enfrentarnos al momento de decir adiós. Pero cuando la persona que le vamos a decir adiós ha sido una persona maravillosa, ha sido una persona que ha traído a tu vida alegría enseñanzas mucho amor entonces no es que se hace fácil pero por lo menos te sientes un poco más fuerte porque te quedas con todas esas cosas con esa esencia de esa persona y eso precisamente ha sido mi experiencia y ha sido lo que me ha dejado mi queridísimo amigo mi amigo de siempre Edwin Ballester y aunque ya no te podemos ver con los ojos físicos si te podemos sentir con nuestro corazón y con nuestra alma y te vamos a recordar para siempre porque por lo menos yo puedo decir que vives dentro de mi corazón y en esta sala donde yo sé que has estado todas estas noches porque te hemos sentido esta sala que tanto tú quisiste esta sala a la que le diste tanto amor a través de todos tus bailes y de todas tus cosas aquí está para que la escuches aquí está este aplauso para ti y tú me escucharás y tú me escucharás hablaré tan fácil que así me entenderás te diré que casi aprendo a entrar en tu mundo te diré que estoy cambiando cantaré y tú me escucharás cantaré y tú me escucharás cantaré tan suave que tú no te cansarás con apenas un suspiro con apenas un susurro te diré cuánto te amo canto al amor canto a la poesía gritaré a todos que eres mío que eres parte de mi vida de esta fantasía canto al amor como en sinfone un creyendo que nunca te hervía está dando en tus ojos Un brillo de alegría Tocaré y tú sonreirás Tocaré la música que nunca olvidarás Y nací en un día Con el sol de la mañana Nos iremos cantando Canto al amor y canto a la poesía Canto al sueño que soñé contigo Corre ya la noche, llega, ven amigo mío Como dos alas blancas volaremos Desde el cielo azul saludaremos Pasada del mar profundo Más allá del tiempo Canto al amor y canto a la poesía Canto al sueño que soñé contigo Corre ya la noche, llega, ven amigo mío Como dos alas blancas volaremos Desde el cielo azul saludaremos Más allá del mar profundo Más allá del tiempo Na, 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 na... Nanana, na, 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 na... Nano, na, 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 na... Como dos alas blancas volaremos Desde el cielo azul saludaremos Más allá del mar profundo, más allá del tiempo